Ahí vamos Buenas Buenas, buenas 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 Ahí va, ahora vamos a invitar a la invitada Buenas 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 Buenas, hola, buenas amigas, buenas a todos y todas, buenas tardes a todos, con la ley de Murphy, buen wifi, toda la cuarentena menos hoy. Bueno, bien, como para rematar, es la vida básica, digamos, de las familias de las niñeces trans-travestis, ¿no? Siempre cuesta todo el doble. ¿Cómo vais? Bien, bien, acá, bueno, esperando a que se unan las invitadas, los invitados. Perfecto. ¿Se escucha bien? ¿Vos me escuchás bien? Yo te escucho perfecto, yo lo que no veo es bien mi transmisión, pero yo hablo y sigo. Si vos me ves bien. No, yo te veo bárbaro, te escucho perfecto también, sí, sí. Bueno. Cualquier cosa, los seguidores nos van a avisar seguramente. Perfecto. No es vodka, ¿eh? Es agua. Hay que tener coraje para estar acá, ¿eh? Ojo. No es fácil. Por favor, lo que nos hacen hacer estas niñeces. Bueno, pero justamente, mirá, pensaba en eso. En cómo nos sentimos todos estos dos días que pensamos que teníamos que salir en un vivo. Que pensamos que teníamos que hablar, los nervios que genera, todo lo que, bueno, la misma sociedad nos pone, ¿no? Esto de la presión, de exponerse, de mostrarse. Y me era inevitable pensar, compa, mirá, nosotras nos ponemos así, porque tenemos que hablar una hora, un rato, con gente que no conocemos y que conocemos. Pensaba cómo nuestros hijos y nuestras hijas sienten ese primer día de clases en la escuela, ¿no? En la noche anterior. No, no me lo puedo ni imaginar. Te juro que los nervios, aparte es cierto esto que vos decís, ¿no? Es la ansiedad que genera, la expectativa que pone el resto de la sociedad, primero de nosotras, para ser mejores madres, ¿no? Ya que, digo, dentro de esta aceptación, aparte de aceptar esa relación con las niñeces trans-travestis, también ser buena madre en esa relación. Y en eso se juega la presión. Pero es como, en este momento, yo digo, estas niñeces viven, ¿no? A diario con esto, esta sensación de miedo, esta sensación de presión constante de la sociedad. Se van a dormir así, se levantan así, ¿sí? De alerta actual, de alerta, ¿es cierto? Y de, tengo que hacerlo bien, porque yo ya entendí cuál es el mensaje que recibo si yo no lo hago bien, ¿no? ¿Cuál es el mensaje si no soy ese varón que vos esperás, si no soy esa nena que vos esperás, y mucho menos si no soy ni esa nena ni ese varón, ¿no? Si encima, no estoy en ese lugar y te vengo a mostrar algo que vos ni siquiera lo vas a poder entender, ¿no? Entonces, bueno, me quedo pensando en eso. Yo reflexionaba mucho, digo, bueno, ¿qué tenemos para contar? Y bueno, mirá, lo que tenemos para contar es justamente esto, ¿no? Claro. ¿Cómo nuestras niñeces tienen que planificar todos los días cómo carajo salvarse la vida? Sí, que es un poco lo que decíamos en el cuadernillo, ¿no? Un poco eso, ¿cómo planificamos? ¿Cómo planificamos la vida y cómo planificamos la esperanza también, me parece que es como... Vean, ni empezamos, pero nosotras ya estamos re enroscadas, perdón, es gente, siempre charlamos así. No, pero es cierto, es cierto, esto de la presión y de la alerta constante en las niñeces es como... Es inhumano también, ¿no? Porque si bien hoy yo te decía, tengo una sensación de nervios, pero un poco de alegría, yo creo que en las niñeces se juega todo el tiempo el dolor, ¿no? Como, bueno, tengo que ir a la escuela y entrar solo, sola, sole, o en soledad, en una escuela en donde tampoco garantiza que vaya a ser un lugar de circulación que no sea hostil, digamos, ¿no? Y no sé, esa cosa que te agarra acá, nosotras, siendo personas adultas, personas que podemos expresarnos con las palabras, aparte de con nuestra corporalidad, en las niñeces se juega eso, como, ¿cómo hacemos para contarle a la seña, para contarle a la humanidad que nos sentimos de esta manera, ¿no? Re loco, pero con este simple ejemplo le damos cuenta que en realidad lo que nos pasa es una nada en comparación con lo que viven las niñeces y adolescencia trans travesti, ¿no es cierto? Claro, tal cual, tenés razón. Bueno, un poco acá estaba viendo que ya están entrando todas las personas a vernos, y primero presentarnos, ¿no?, para esas personas, decir quiénes somos. Bueno, yo soy Florencia, soy mamá de un varón trans, y además estoy ejerciendo el lugar de coordinación general de la Asociación Civil Infancias Libres. ¿Y vos, compañera? Buenísimo. Yo soy Laura, me pusieron ese nombre, soy muchas cosas más, aparte de ser Laura, soy mamá de una niña trans, una niña travesti, ¿no?, una niña travesti. Ella dice, yo soy travesti, del conurbano, y bueno, soy parte del grupo activo de la Asociación Civil Infancias Libres, ya hace un tiempito. Bueno, si querés, arrancamos. ¿Cuántos son? ¿Qué somos, diría? ¿Qué somos? ¿Cuántos son? Treinta y tres personas hasta ahora. Bueno, mirá, me quedo pensando en eso que vos decís. Vivo en el conurbano, y mi hija dice, soy una niña travesti, me construyo como una niña travesti. Me quedo pensando en, justamente hablando de la dificultad de presentarse en la sociedad. ¿Cómo lo es para tu hija presentarse en su territorio, siendo una niña travesti, ¿no?, en el conurbano. Bueno, ¿cómo es eso? Sí. Mirá, yo creo que cuando las personas nos presentamos frente al mundo, nos presentamos también, primero que está toda la carga política, toda la carga social, la carga cultural que se tiene para presentarse, ¿no? Vengo al mundo y me paro en el mundo desde este lugar. Después, la característica que hace el lugar, ¿no? Vivir en el conurbano tiene ese contenido político, digamos, ¿no? Que no te queda, yo siempre digo, no te queda otra que ser militante, ¿no? Todo lo otro, digamos, todo lo que sucede y subyace en ese territorio, te obliga de alguna manera, es obligación, digamos, ¿no? Es obligación salir y pelear y... No quiero decir conquistar derechos, porque me parece que conquistar es una palabra media como que la podría poner más en discusión, pero sí como de lograr que se garanticen esos derechos. Entonces, en esa búsqueda de identidad, cuando me presento en el mundo, me presento desde todos los lugares, ¿no? Digo, cuando Anto dice o decía a sus seis años, yo soy travesti, ahora ya es un poco más grande, no tanto, pero es un poquito más grande, creo que tiene que ver con eso, con esa carga política del barrio, ¿no? Estoy habitando una identidad desde todos los lugares, ¿no? Con mi corporalidad, con mi historia, con la historia del barrio, con la historia de mi familia, ¿no? De los vecinos, de las vecinas, y me parece que ese contenido travesti tiene que ver con eso. O por lo menos, en estas niñeces, en la expresión desde ahí, pero también con todo, ¿no? Hasta con el arte, que era lo que hablábamos el otro día, ¿cierto? Sí, y con todo el sentido también de opresión que eso lleva, porque también es una cuestión de clase, también es una cuestión de me entiendo en este territorio, y me entiendo travesti también desde ese lugar. De opresión, de saber cuál va a ser mi opresión, pero también planificando el trabajo conjunto. Creo que tanto tu hija como mi hijo, que también tiene, o sea, se tiene, está obligado a pararse desde un lugar de valentía, frente a ese machismo, porque tampoco le queda otra, ¿no? Ni siquiera lo puede disfrutar desde su propia niñez. Digamos, en constante alerta, en constante, bueno, voy leyendo cómo es este mundo, voy leyendo cómo se manejan las niñeces a mi alrededor, y también voy leyendo que yo me tengo que ir preparando para esto, ¿no? Entonces, también entiende el machismo como opresión, también entiende que por más que se esfuerce y diga, bueno, a ver, me esfuerzo por, desde mis estereotipos, desde mi rol, parecerme a ese varón cis, machista, tampoco es lo que él desea para su propia vida, porque por más que lo haga, tampoco lo van a leer, lo van a ser parte. Hay una opresión ya de por sí, y me quedo pensando en que esto, además de que, como nosotras, como mamás organizadas, eso lo pueden hacer en nuestro espacio también, no solo desde lo que vos contás, desde leerse travesti desde el territorio, o leerse un varón trans con una construcción libre, con toda la carga política, sino desde también la reunión entre ellos, ¿no? Entre Anto, entre Mito. Absolutamente, sí, sí, por supuesto. Es como pensarse en lo colectivo, ¿no? Que eso me parece que está copado en el, que se pudo lograr en el espacio de infancias libres. Pensarse colectivamente. Sí, y es un desafío. Y ese es el desafío mayor que tenemos, yo creo que, sobre todo a las personas adultas, me parece, ¿no? Como la niñez quizás tiende todo el tiempo a agruparse, si bien las personas adultas también, o sea, pertenecemos, cuando nacemos a un grupo primario, y nuestro desarrollo siempre es en grupos, ¿no? Después sucede esta cuestión en donde quiere primar el individualismo para dividir esas cuestiones. Pero me parece que la niñez como que tiende todo el tiempo a desarrollarse en colectivo y a compartir esa crianza, ¿no? Desde esos lugares, me parece, esto que vos decías, que en el espacio de infancias libres las niñeces se construyen juntamente o conjuntamente con las otras, ¿no? Eso me parece que también, aparte de darle entidad a la identidad, le da esa cuestión saludable, ¿no? Que, digo, porque pensando en todo esto de que vos decías de la opresión, Es cierto que en las niñeces trans-travesti, o en una niñez que dice yo soy travesti, lo primero que aparece ahí es como la opresión, pero ¿cómo, no? No puede ser, ¿no? Como, y también esa niñez hace una lectura de que eso es, que la sociedad entiende que esa identidad, ¿no? Es para hacer mierda, digamos, ¿no? Para hablar así, hacer mierda. Entonces, en ese sentido también se juega la opresión. Y me acuerdo de esto que habíamos leído una vez de Marlene, que decía, voy a ser estigmatizada, criminalizada, me van a desaparecer de alguna manera, pero no puedo dejar de ser quien soy, ¿no? Un poco eso me parece también, un poco lo que aparece ahí, ¿no? Y aparte en esto que se juega de, ahora tengo otras personas a mi alrededor, ¿no? Estoy construyéndome con mis compañeres, que son niñeces y adolescencia, y eso me parece que es ya torcerle algo al sistema. Si bien todo el tiempo nosotras tenemos que luchar, y las niñeces también, y resistir, que es inhumano resistir en los espacios, pero me parece que ahí ya se torció algo, ¿no? Sí, pero, bueno, me parece que también es un poco lo que nosotras llegamos a concluir desde nuestros lugares de feminidades y de madres, ¿no? El hecho de planificar la esperanza también es planificar la organización. Y me parece que ahí está también el ejemplo, el secreto, digamos, ¿no? Como, bueno, vos decís esto que decía Marlene, bueno, pero no puedo dejar de ser yo. Eso ya está, cito. Y quizás lo que ocurre en una gran mayoría o a lo largo del tiempo es ese de negar quién soy, de negar y de intentar pertenecer a otro lugar, de intentar pertenecer a la grupalidad lo normal, digamos, a lo normado, ¿no? Ahora, cuando me habilitan, cuando me permiten, cuando se construye desde otro lado, como, por ejemplo, estas familias agrupadas que estamos construyendo otra historia, también entonces, no solo voy a decir, no voy a dejar de ser quien soy, sino también van a decir, y me voy a replantear entonces como soy, ¿me entendés? Me voy a replantear entonces, ese soy lo voy a construir. Y creo que en estas niñeces es maravilloso porque se construyen desde la creatividad, desde el arte, es el arte como forma... Absolutamente, sí. De vencer un poco... De participación política. De participación política, ¿no? Sí, tal cual. Un poco desde, que ayer se hablaba un poco en los juegos, un poco desde el ODRAT, también, ¿no? Sí. Me atrevo, me construyo a mí mismo, ¿no? Siendo un varón trans, me atrevo políticamente a vencer el machismo a través de crearme, construirme, jugar artísticamente, ¿no? Con ese rol de los drag queens. Eso es un sentido político. Eso es decir, quizás no haya poder hacerlo en la vía pública, ¿no? Porque, digo, lo que se puede sostener dentro de la casa, en estos espacios de las familias de infancias libres, lo que podemos hacer con nuestras niñeces es construirles espacios seguros dentro de la casa, o dentro del espacio de infancias libres. Pero no así, saben y lo leen muy bien, no así en el resto de la sociedad. Entonces, hay cosas de las cuales no van a poder escapar, y hay cosas que las van a utilizar como refugio también dentro de su propia casa, pero no van a poder hacerlo en los otros espacios. Yo traigo a lo personal, pero me parece que está bueno como ejemplo, cuando Nico dice, bueno, yo soy, y lo loco es que lo dice, digamos, lo denuncia a su directora, ¿no? A la escuela. Yo soy puto y yo soy drag queen, ¿no? Y entonces, del otro lado hay un maestro divino. La maestra se desmaya, un soponcio le dio la seña. Claro, pero, y sí, sí, cada cual puede ser lo que quiere, que es mentira, y no es así, pero en realidad lo que le está diciendo, no, no, yo no te estoy pidiendo la aprobación. Yo lo que te estoy planteando a vos, ¿qué carajo vas a hacer ahora vos con eso? A dudas, a dudas. Claro, tal cual. Absolutamente. Se me pone piel de gallina, mirá. Pero es eso también lo que en la grupalidad esta pudieron construir nuestras niñeces, decir, bueno, yo me estoy enunciando, no te estoy pidiendo la aprobación, lo que te estoy diciendo, ahora vos qué vas a hacer con esto. Desde la escuela, vos cómo vas a trabajar este planteo, ¿no? Y en Anto un poco también lo mismo, bueno, yo te estoy enunciando, soy travesti, vos qué vas a hacer con esto, ¿no? Claro, porque un poco lo que se juega ahí también es que cuando aparece esa relación de, bueno, me presento con esto que requiere, con todo lo que implica esa presentación, este ejemplo fabuloso que acabas de dar vos, también aparte de decirle ahora qué vas a hacer con esto, le está diciendo vas a hacer conmigo. Porque en esa presentación de identidad también le está invitando a las otras personas, que también puede construirse, ¿entendés? Entonces ahí a mí me parece que lo que se juega es el miedo de la persona adulta en este caso, ¿no? Vamos a hablar de las personas adultas porque son las que generalmente están al frente de, en este caso en las instituciones educativas, en las aulas, personas adultas al frente de niñeces, ¿cierto? Entonces, ahí lo que se juega es que cuando una niñez se presenta con toda su corporalidad, con todo lo que es, ¿no? Y con todo lo que trae en su total identidad, le está diciendo, ves que vos también podés hacerlo. Y a mí me parece que ahí lo que más asusta es, pará, yo también puedo ser libre. Desde ese lugar, ¿no? Digo, después podemos discutir lo que es la libertad, pero desde ese lugar como, entonces me está, o sea, hay una posibilidad para mí y cuando intento reprimir a esa niñez, en el fondo estoy reprimiendo lo que me pasa, ¿no? Lo que no puedo, lo que me vence como miedo. Porque son tantos años de construcción, tantos años de cultura, tantos años de obediencia, ¿no? El otro día escuchábamos ahí a la compañera en la radio y las personas que las entrevistaban le decían, nuestros padres, entre comillas padres, eran diferentes. No, no eran diferentes, eran obedientes, ¿no? Entonces es como, bueno, en este momento estamos desobedeciendo y con eso, o sea, estas niñeces nos vienen a mostrar que la desobediencia es una de las posibilidades para la forma de relación más saludable, ¿no? Y en esa desobediencia nos avala de alguna forma o nos hace pensar y repensarnos que en nosotras también está la posibilidad de poder vivir de esa manera, ¿no? Como, ah, pará, podía como decir lo que pienso, decir lo que siento, ¿no? Como podía, no sé, pensarme desde otro lugar de ser madre, por ejemplo, ¿no? Podría elegir ser madre, quería ser madre. Digo, como plantearte todo, cuestionarte todo, porque trae con eso, trae cuestionamiento. Y en la asociación, en este espacio que formó Gabriela con Lulú, lo que se juega es eso también, ¿no? Bueno, las niñeces, ¿qué vienen a traernos, no? Esta mirada de la búsqueda emancipadora, decimos nosotras siempre que hablamos. Esta búsqueda emancipadora de poder pensarnos desde otro lugar. Y es un recontradesafío. Yo me cago en las patas, o sea, tampoco es que... El tema es ese, porque la desobediencia tiene un costo y tiene un precio. Claro, por supuesto. Y es que están pagando ese precio desde pequeñas. Y nacieron en, digamos, con esa desobediencia ya nacieron en pagar ese precio. De alguna manera, ya se tuvieron que enfrentar a toda una familia a decir, bueno, no, se equivocaron conmigo, esto no era lo que ustedes esperaban de mí, acá hubo expectativas de parte de ustedes, yo estoy siendo eso, ¿no? Y desde esa base se van construyendo, ya entendiendo esa desobediencia y el precio que tenés que pagar. Pero me parece que en el contexto adulto, ahí el tema es que, bueno, si yo desobedezco, desde la realidad actual, si yo desobedezco, y hasta puedo perder mi impuesto de trabajo, hasta puedo tener sumarios, tengo que posicionarme en un lugar también, ¿no? Tengo que elegir, decir, bueno, me voy a parar desde acá, entendiendo lo que es, si me paro desde acá, todo lo que me puede llevar, ¿no? Porque hoy, ser una maestra, o un maestro, ser una directora, porque bien sabemos que por más que la ley de identidad de género de 2012, todavía con la ESI nos falta muchísimo, estamos peleando por esta ESI que sea transversal, ¿no? Que tenga también perspectiva en géneros, con múltiples identidades, ¿entendés? Es no de dar por sentado que todas las niñeces en una escuela van a ser de género, y que desde ahí vamos a hablar la intención, ¿no? Porque primero está lo cisgénero, cómo incluir a esta educación todo lo que quede por afuera, ¿no? En vez de, digamos, tirarnos abajo y volver a empezar. Pero, digo, con todo lo que falta hacer, porque nosotras entendemos que lo que falta hacer quizás nos lleve muchísimo tiempo, que no tiene a nuestras niñeces, entonces implica que un docente, una docente, una directora, un director, tenga que pararse en un lugar que también es desobedecer, y que también le va a ser incómodo, y que también va a tener que pagar un precio por eso. No, miren, discúlpeme, no sé, todo lo que está arriba, que siempre nos dicen que el problema es de arriba, que no se puede porque el arriba no deja, ahí hay una lectura de capitalismo bastante, ¿no? Pero, pero como no me dejan, yo me quedo cómoda, cómodo, con que no puedo, ¿no? Entonces, implica eso, implica que si vos tenés que acompañar una niñez trans travesti en una escuela, tenés que ponerte, posicionarte en un lugar donde seguramente vas a correr un riesgo, y que tenga consciencia, ¿no? pero, pero, de alguna manera es lo que tiene que empezar a pasar. No, y aparte que, también. Sí, y esto de, porque no es sola, para mí, yo creo que ahí sucede que, más allá de que se genera cierta incomodidad, y es cierto, ¿no? cuando las niñeces trans otra vez te llegan a las instituciones educativas, se meten por la ventana, decimos nosotras, ¿no? Como, se meten por la ventana, porque, si bien esto que vos decías, hay una ley de identidad de género, no quiere decir que garantice, ¿no? todo lo otro que corresponde a la introspección del ser humano, o sea, tengo que mirarme para, porque no es lo que le pasa a la niñez, es lo que me pasa a mí con esa niñez, ¿no? Entonces, en esa cierta incomodidad que se genera, el siguiente paso es, ¿qué hago con esa incomodidad? Porque me parece lo que se juega ahí es, bueno, bárbaro, listo, ya la tenemos adentro, ¿no? Tenemos adentro de la institución esta niñez, nos incomoda, nos interpela, no sabemos qué hacer, entramos en pánico, quieren salir corriendo todas, renuncian, se van, abandonan, ¿no? Entran en crisis profunda, ¿y después? ¿Y qué hacemos con la incomodidad? Entonces, me parece que pasa de la incomodidad a la pasividad, ¿no? Como, bueno, no es mi problema. A la complicidad. Sí, y ahí se juega de nuevo la obediencia, esto que vos decías, ¿no? Como, porque te pones a pensar y revisás y llegás siempre a la conclusión de que en realidad es la obediencia, pero en esa obediencia se juega la pasividad también, ¿no? Como, bueno, me queda más cómodo habitar este lugar porque no me genera nada, ¿no? En cambio, si tengo que moverme, si tengo que generar cosas, si tengo que incomodarme, genero cosas y en eso generar cosas, tengo que activar y para activar hay que generar cambios y generar cambios implica un cabazo pero enorme. Entonces, imagínate todo eso en una niñez, ¿no? Que siempre pasa que en este caso porque estamos hablando de las docentes o de las instituciones educativas, ¿no? O de docentes particulares, digo, la educación en toda, ¿no? También en el sistema de salud, ¿no? Llegás a un sistema de salud en donde está recontramarcado todo y llegás al sistema de salud a interpelar todos esos contenidos. Y ahí también se genera una incomodidad, ¿no? Entonces, bueno, pero la pregunta es ¿qué hacemos con esa incomodidad? ¿Qué paso sigue después con esa incomodidad? Porque si no es como bueno, no pasa nada, está todo bien, la niñez está dentro de la escuela, la niñez está dentro del hospital, sí, pero no está siendo garantizada en su totalidad todos los derechos, ¿no? Para que estas niñezes nos tenga que resistir en esos espacios, porque es inhumano que una niñez tenga que resistir en lugares hostiles, ¿no? Nadie, yo siempre digo, nadie puede aprender en un lugar hostil, y nadie puede sobrevivir en un lugar hostil, es increíble, pero real. Bueno, claro, pero creo que también ahí es lo que te estoy diciendo, que también hay una decisión, hay una decisión y hay lectura, yo creo que también el adultocentrismo, que está bien instalado, también, lo entendemos, digo, lo entendemos nosotras desde la feminidad violentada durante, sistemáticamente, ¿no? Que también tenemos que aprender a resolver, que tenemos que, que tenemos, entendemos la urgencia y salimos a resolver y habitamos ese lugar incómodo, entendemos cuál es la decisión. Bueno, hoy nos toca no solo ser femenidades, no solo ser femenidades en el conurbano, sino que además ser femenidades que maternan una niñez trans-travestre, eso dice un montón de cosas, ¿entendés? Claro. Eso ya nos está poniendo en un lugar que, bueno, la incomodidad no va con nosotras, digamos, me parece. Claro. Pero bueno, me parece de que eso también tiene que ver con el poder encontrarnos en este espacio, de poder trabajarnos, hacer un proceso, ¿no? Y también decir, bueno, mira todo lo que hicieron conmigo, mira todo lo que hicieron con mi niñez, bueno, basta. ¿Y cómo nos vamos a organizar ahora? ¿No? Y un poco el espacio, un poco no, bastante. Infancias libres, juntarnos, y vamos a decir, lo cierto es que la mayoría son es muy poca la cantidad de papás que pueden asumir eso de, bueno, voy a acompañar, no, ni siquiera acompañar, voy a hacer un proceso conmigo, voy a hacer un proceso de privilegio, voy a hacer el proceso de poder pensarme, de poder darme cuenta cuánto daño he hecho, cómo me muevo, cómo miro, si miro o no miro, pero generalmente esto es negociado y seguimos resolviendo las feminidades, pero me parece que lo interesante también es que no solo es el hecho de que lo seguimos resolviendo las feminidades, sino que ahora tenemos la posibilidad de pensarnos en un, a mí me gusta decirlo así, en un proyecto político, ¿no? Hoy estamos siendo un grupo de mamás que no nos estamos juntando a llorar o a decir qué pena mi vida o mirá qué tristeza o bueno, ya que no nos invitan a ningún cumpleaños, por lo menos nos unimos todas en un cumpleaños. No nos quiere, no nos quiere nadie. Tenemos esa capacidad de pensar, mirá lo que yo le digo a veces a Gaby, le decimos, va, date cuenta de lo que pudimos, de lo que llegaste a hacer, ¿no? En lo que te impulsó Ana a llegar a hacer. Y hoy estás sentada con un montón de feminidades pensando un proyecto político para cambiar todo un proceso cultural, ¿entendés? Que lo podés comprender desde la opresión, desde otro lugar no lo podés comprender. Y eso, volviendo al tema anterior, eso es lo que nosotras tenemos para ofrecerle a estas niñeces. Organizarse colectivamente, organizarse políticamente, entenderse en esa comunidad. Nadie se va a salvar solo, ni sola, ni sole, eso, bueno, bien lema es de la pandemia, nadie se salva solo, y en nuestras niñeces que tienen que enfrentarlo, diariamente en soledad, diariamente cada cual está solita en su escuela, solita en su familia, solita en el grupo de amiguites, solita en tal lado, es imposible que lo puedan llevar adelante sin este espacio político que es infancia-física, ¿no? Que se puedan pensar, que se puedan proyectar, que puedan sentirse sólidas, sólidos, me parece que también ahí nosotros les estamos enseñando esa forma de planificar las cosas, organizarse políticamente, ¿no? Sí, y también yo creo que sí es cierto que, y coincido con vos en esta idea de proyecto político, a mí me parece que la organización aparece cuando lo otro no te otorga lo que necesitas, ¿no? Entonces, ahí aparece la organización, entonces es como, bueno, si estas niñeces y adolescencia trans o travestis nos están diciendo necesitamos esto, ¿no? Necesitamos tener derechos, necesitamos ir a la escuela, necesitamos, aunque después podemos discutir si este es el tipo de educación que necesitan, necesitamos el sistema de salud, necesitamos esto otro, entonces la idea es armar estratégicamente espacios políticos, espacios de organización en donde albergue todo eso que lo otro no te da, ¿no? e ir en busca de eso, ¿no? Pensar como esto que vos decías, estos proyectos que puedan como, no sé si resolver, porque para mí no es que resuelve, pero sí puede hacer que quizás se garanticen algunas de esas ciertas cosas, ¿no? Eso es por un lado, y por el otro pensaba cuando vos hablabas en la necesidad, digo que si bien somos un montón de compañeras, ¿no? de mamás que nos ponemos al frente, eso no es casualidad, sabemos que ahí aparece ahí la cuestión de género, ¿no? Siempre haciéndonos cargo de lo que toda la sociedad nos empuja a resolver, ligadas al amor, ligadas al cuidado, ligadas al trabajo, a las tareas, las tareas domésticas, entonces, encima, ¿no? Como garantizar que esa niñez trans, otra vez, tenga acceso a todo lo que el Estado en este caso y digo, cuando digo Estado pienso en Todes, ¿no? No digo solamente Estado igual gobierno, ¿no? Digo, todas las personas debemos garantizarle a estas niñeces algo mejor, no sé si decir, pero por lo menos las necesidades básicas para poder vivir, ¿no? Que una niñez esté preocupada porque tenga miedo de que la van a matar a los seis años, es terrible, es terrible, entonces, pero en eso, ¿por qué entonces? Esto también me hacía ruido los otros días que lo estábamos pensando, ¿no? ¿Cuánto ruido hace para una niñez cisgénero, por decir, el hecho de la muerte, el hecho del suicidio, ¿no? El hecho de me van a matar, ¿cuánto ruido hace, y ahí como adultos decimos, bueno, para, vamos a proteger acá, este tema no, porque son muy chiquitos, porque son muy chiquitas, porque son muy chiquitas, ¿por qué nuestros hijos tienen que convivir con eso a diario, ¿no? ¿Por qué nuestras niñeces tienen que convivir con eso a diario? Digo, esto es algo que no se le da ni siquiera la opción, si lo negás, es mentirle, si lo hablas, es un tema que no tendría por qué suceder en la niñez, pero la realidad es esa, si soy una niñez trans, si soy una niña trans, si soy una niña travesti, y a mí lo que me está haciendo leer las sociedades, mi expectativa de vida son 35 años, yo me siento parte de un colectivo, porque todo el sistema me está expulsando, entonces me voy a refugiar en mi colectivo, y todos los días hay una chica menos, todos los días hay una traba menos, entonces, ¿cuál es la lectura que yo voy a hacer? Y que algún día me va a tocar a mí, entonces, ¿cómo voy a vivir así? ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿qué pasa de esto? Bueno, ¿por qué mi mamá se va, no sé, el 28 de junio se fuiste a la calle, y yo me voy a la marcha por los travesticidios y por los travesticidios? ¿Y qué es eso? ¿Y es esto, esto, esto? ¿Entendés? Y te lo voy a negar, te voy a decir que no existe, sí existe, y vos lo podés ver en la violencia de la gente cuando te mira, ¿no? Entonces, ¿por qué nuestras niñeces tienen que convivir, están obligadas a convivir con esto, pero no el resto de la sociedad? ¿Por qué no se le puede explicar en una escuela, desde la educación, por qué no se puede volcar la historicidad de los travestis trans, explicar cómo llegamos a esto, y no podemos negar que fue un genocidio, como dice el presidente. Entonces, desde ese lugar de realidad partir, porque si partimos desde ese lugar cómodo, capitalista, heteropatriarcal, cisgénero, de acá todo está bien, y ahora, bueno, a ver, ahora aparecen un par de niñeces trans, bueno, está todo bien, vamos a incluirlas, chicas, no pasa nada, mamá, cálmate, no es para tanto, no seas tan ansiosa, cálmate un poquito, bueno, es una niña más, es un niño más. Digo, ¿por qué negar toda la historicidad que se sucedió solo porque ahora tienes 6, 7 años y te están reclamando que las veas? No es que las viste porque quisiste. Pero porque ahí, Flor, lo que se juega es que si yo, ponele, ¿no? si nosotras, nosotros, nosotres, tenemos que, como, ¿cómo decirte? Explicar o hacer explícita toda esa cantidad de violencias acumuladas en todo el colectivo trans travesti, si nosotros tenemos que decir, sí, pasa que una niñez de 6 años siendo travesti o reconociéndose travesti está diciendo o está pensando en la muerte, ¿no? O el miedo a que la maten, tiene que ver con que durante todo este proceso de la historia, esto que vos decías, ¿no? Se produjeron una cantidad de series de violencias derivadas de crímenes de odio, ¿no? Y reconocer eso es reconocer que somos cómplices de eso. Todas las personas somos cómplices de eso. Porque vos cuando vas a la escuela, yo, por ejemplo, cuando fui a la escuela, ni un pedo me hablaban de las identidades trans, travesti, no binarias, a género. La orientación sexual, ni loca, o sea, la identidad de género, ¿qué? Nada. Lo que sabías lo aprendías por las propagandas de televisión. O por las revistas esas de pedorra que te llegaban y era una información nefasta. Entonces, esto que decíamos el otro día nosotras, ¿no? Esta pedagogía de la crueldad, ¿no? Nos enseñaron a ser crueles también. Nos enseñaron a ser crueles como nuestras hijas, nuestros hijos, nuestras hijas. No van a pensar en la muerte si nos han enseñado a ser crueles. Y no solo nos han enseñado a ser crueles, fueron crueles con nosotras y siguen siendo crueles con nosotras. Entonces, en esa crueldad se juega todo lo otro y reconocer y reconocer el genocidio es reconocer que somos cómplices, que fuimos parte, que somos responsables de eso. por acción hubo omisión, ¿no? O porque lo hiciste, porque cuando te veías a la travesti siendo prostituida, ¿no? Consumías ese cuerpo porque, a ver, la travesti no es parte de la vida del ser humano, ¿no? Más que para el consumo de ese cuerpo, ¿no? Entonces, ahí sí, ¿no? Puedo consumirlo. Violentadas en lo público y consumidas en lo privado. Porque ahí también tenés la gran diferencia. Tan careteada de este sistema patriarcal, ¿no? El macho, la sociedad horrorizándose, diciendo, ¿por qué tenés esa cara? ¿Por qué tenés ese tamaño? ¿Por qué estás así? ¿Por qué decís que te llamás Pedro y tenés tetas? ¿Entendés? ¿Por qué? Etcétera, ¿no? Esta de, bueno, no lo quiero en mi calle, no lo quiero en el cumpleaños de mi hija, no lo quiero en la cena familiar, no la quiero siendo maestra de mis hijas, no la quiero siendo mi compañera, no la quiero, ¿no? Pero sí la quiero en el consumo privado, donde voy a ir a depositar todas mis mayores perversiones, ¿no? Y sé, por re claro, que nadie va a ir a reclamar por eso, ¿entendés? Que nadie va a ir a reclamar por eso, nadie me va a decir, sos un pedófilo, por más que esa niña está prostituida, trans, travesti, tenga trece años, doce años, porque ya sé, ya leí que el sistema las puso en el lugar, y a mí se me libra de cargo y culpa, ¿no? Porque no es una niña así. Entonces, bueno, está para eso. O sea, realmente somos una gran careteada, digo. Pero aparte de eso, perdón, pero aparte de eso, es esto, digo, cuando ponemos en evidencia todo, nos ponemos en evidencia lo que fuimos como seres humanos, y lo que somos como seres humanos, ¿no? Esto que Susy siempre dice, no queremos ser más a esta humanidad, ¿no? Yo entiendo que refiere a eso también, un poco, para, como nos venimos relacionando, es un fracaso, no va más. Y estas niñes se vienen a decir, che, loco, paren el mundo, como dice Mafalda, me quiero bajar. Este no es el mundo que necesitamos, estamos haciendo mierda, la humanidad, las relaciones, la naturaleza, en mi vida había pensado en la naturaleza, y hoy Antonella me plantea cosas reserpadas respecto a eso, ¿entendés? Me habla de los cuatro elementos cuando yo, ¿qué? ¿La escuela? No, ni, ni. O sea, no me hablaba de identidad de género, menos me van a hablar de eso, entonces, esta cuestión de repensarnos todo, repensarnos todo, y me parece que estas niñeces y estas adolescencias vienen a eso, como no solamente interpelar a nosotras, ¿no? O a nosotros o a nosotres, sino también con eso interpelar a los espacios, interpelar a los espacios, implica dejar en evidencia la cantidad de violencia y la cantidad de estas cuestiones que sucedían en el ámbito de lo privado, como vos decías, que estaban ahí, que no se hablaban, esto no se habla, queda acá. O sea, yo consumo a la travesti, ¿no? Me gustan los hombres, me gustan las mujeres, hago esto, la cago a Pablo a mi compañera, pero esto se queda acá, ¿no? El famoso secreto de familia. Bueno, esto se empieza a romper, se rompe hasta la idea de familia, se rompe la idea de familia, esa idea de familia, en donde todo quedaba ahí, esta cuestión de lo que vos decías hoy, ¿no? Nombrabas a una niña travesti de 12 años siendo prostituida, ¿no? Y eso hay que ponerle nombre, ¿no? Esto que vos decías, eso es pedofilia, esto es un chabón siendo pedófilo, loco, no es un cliente, ¿entendés? No es un cliente, ¿qué cliente? Eso es un chabón siendo pedófilo, ¿y dónde estamos el resto de la sociedad, ¿no? El otro día, mira, un ejemplo. ¿Por qué no se planteó cómo llegó hasta ahí? Sí, el otro día, mira, un ejemplo de eso. Viene una familia en el espacio donde yo trabajo y indignadísima y dice, no, no saben porque la hija de la vecina que tiene 12 años sale con un hombre mayor casi de 45, 50 años. Terrible cómo la madre la va a dejar salir con un tipo tan grande, ¿no? Entonces ahí nosotros, pero, pero pare señora, o sea, ¿por qué solamente la mamá es la que tiene que ver esa cuestión de violación? Porque eso es una violación, es una menor de edad, ¿no? Y sale a la sociedad este hombre con esa niña que es cis, ¿no? Ahí sí se alerta al mundo, ¿no? Cuando es cis. Ahora, si hubiese sido una travesti, bueno, se lo buscó la travesti, seguramente que esa travesti se lo buscó, y aparte le va a pagar por eso, o sea, es un servicio que está brindando, ¿no? Claro. Hablando de menores de edad, yo estoy hablando de menores de edad, ¿no? Digo, ahí sí se alerta, ¿no? Y encima responsabilizamos qué es la madre la que debe decir decir que eso que eso no está bien solamente, ¿no? Y el resto de la sociedad lo permite. ¿Por qué lo permite? ¿Por qué solamente creemos que esa mamá es la que tiene que decir que esa niñez, en este caso, ¿no? Está siendo víctima de abuso. ¿Por qué solamente esa mamá, ¿no? Y no el resto, ¿por qué no usted, señora, que usted está viendo esa violencia, identifica que hay una violencia, pero está, que lo haga la madre, ¿no? Bueno, lo mismo es con esto, digo, creen que la situación con las niñezes trans travesti es nuestra y absolutamente nuestra responsabilidad. No, señora, no, señor, no, gente, mi hija sale al mundo y es del mundo, entonces, no es que solamente tengo que educar a mi hija, ¿no? Y en esto de, bueno, la tengo que hacer fuerte para que sobreviva, para que... Usted tiene que dejar de criar personas agresivas y violentas para que nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros hijos, puedan vivir en paz, ¿no? O puedan vivir, ni siquiera en paz, puedan vivir. Eso, terrible. Puedan construirse libremente, puedan disfrutar de sus cuerpos, puedan tener una vida sana, digo, son un montón de cosas, ahí, hay mucho en juego, y me quedé pensando con esto, ¿quién define también esa crueldad? Ahí está el tema. Tal cual. ¿Quién está definiendo qué es lo cruel y qué no? O sea, entendemos que somos esa sociedad educada en la crueldad, pero ¿quién lo está definiendo? ¿Desde qué lugar? porque digo, la palabra crueldad sabemos, la naturalizamos, está bien, pero ¿quién está definiendo qué es cruel y qué no? ¿No te parece cruel que una niñez tenga que esperar a que un adulto, una adulta, le vea para poder ahí recién ser? ¿No te parece cruel ir a prueba y error con una niñez, ¿no? Decir, bueno, vamos probando, y si nos vamos equivocando, nos vamos equivocando, pero esa equivocación la pagan con el cuerpo, la pagan con la vida, la pagan con la emoción, la pagan con esto de ¿cuánta confianza me están pidiendo que les tenga? ¿Por qué yo tengo que confiar? ¿Por qué yo soy el que tengo que confiar en la escuela? ¿Hasta dónde? ¿Por qué soy yo el que tengo que confiar en que el Estado me va a ver, en que la sociedad me va a reconocer, en que me van a cuidar, en que me van a emparar, ¿por qué yo soy o la que tengo que hacerlo, ¿no? ¿Por qué nos quitamos el adultocentrismo constantemente? ¿Por qué siempre relegar al último lugar a la niñez, ¿no? Bueno, hasta que vos no me lo digas con toda una cocarda, con todo un título, con toda una cosa ahí que vos dos bueno, no te voy a poder empezar a ver, porque todavía me entro en dudas, porque todavía me falta un poco ahí para que vos me dejes bien en claro que sos, ¿no? Entonces, desde ahí pasa la crueldad. Desde ahí pasa la crueldad. Y en esto, Flor, y en esto ¿sabes qué pienso? Que en esta pregunta que vos traes de quién define la crueldad, también, digo, aparece en escena en nuestras familias, ¿no? O sea, en una niñez trans, travesti, en donde le está diciendo a su familia hola, soy trans, me quiero bajar de este mundo, ahí también, ¿no? Ahí también la familia tiene esta cuestión de crueldad. Bueno, dame tiempo. Exacto. Esperá porque tengo que procesar, dame tiempo. Y ahí vos decís, no solamente quién define la crueldad, quién define el riesgo, ¿no? Porque cuanto más tiempo te lleve a vos persona adulta, ¿no? En este sistema andro... Pero aparte, ya me recaliento, ¿viste? Ya me recaliento. Pero aparte, androcentrista, ¿entendés? Entonces, en donde todo gira alrededor de ese varón cis, ¿no? Blanco, heterosexual, zaraza, zaraza. Entonces, no solamente en esta idea de la crueldad afuera. Ojo, porque la crueldad también está adentro y la definimos a veces, muchas veces, las familias. Y en esa definición aparece quién define también el riesgo, ¿no? Y así aplícalo para las instituciones educativas, para el sistema de salud, para la sociedad, para el barrio, ¿no? Cuando vamos a las instituciones y le decimos, estás abusando de nuestras niñeces, porque no respetan la ley de identidad de género, porque la ESI que estás dando no es una ESI actualizada, porque es una ESI blanda, porque queda afuera estas corporalidades, porque no estás nombrando y lo que no se nombra no existe, entonces estás siendo abusiva o abusivo o teniendo conductas abusivas con estas niñeces y te dicen, no, pero a vos te parece. Y ahí, ¿quién está definiendo el riesgo? Exacto. ¿No? Entonces, esta cuestión de... Porque es negociado. Siempre... Porque es negociado. Claro. Es negociado, porque está bien, puedo decirlo. El riesgo de definirlo o no definirlo. Lo que yo voy a negociar es lo que hablábamos antes, de dónde me voy a parar, qué voy a hacer, ¿entendés? Ha quedado sumamente cómodo en este sistema, dejar toda la periferia por afuera. Ahora, el enorme desafío que tiene esta sociedad es decir, pará, ¿pensaste que era Lulú? Lulú era el comienzo, ¿entendés? Lulú iba al comienzo, agarrate, y está pasando, que es lo que salió a decir Gabriela cuando reconoció a Lulú, etcétera, salió a decir, pero paren, paren porque esta no va a ser, esto es recién el comienzo. Cuando vamos a las escuelas y le decimos, escúchame, vos hoy tendrás una niñez trans, pero ¿sabés todas las que vas a tener? Porque están desobedeciendo, ¿entendés? ¿Y qué vas a hacer ahí? Si no lo podés venir a hacer por una, ¿entendés? Ni siquiera lo podés hacer, ni siquiera lo podés hacer por el resto de las niñeces que también merecen una educación. Digo, ahí también está esa complicidad. Digo, bueno, niñez trans tiene que tener una educación paralela, tiene que tener una educación aparte, tiene que tener la actividad extra, tiene que tener el baño extra, tiene que tener la vida extra, tiene que tener todo diferenciado, todo diferenciado, pero no apuntar a que en realidad el trabajo es mucho más enorme, porque el trabajo no es solo con la niñez trans que está siendo acompañada. No, el trabajo lo tenés con los 358 nenes y nenas más que hay en la escuela, ahí es donde vos tenés que apuntar, a esas niñez que están formadas y ya están ahí diciendo, bueno, yo estoy siendo un varón, yo estoy siendo una nena y así me voy a desarrollar, ahí tenés el problema, ¿entendés? Entonces, cuando nos dicen, bueno, recién cuando entra una niñez trans a esta escuela, vamos a empezar a hacer algo, no, empezá de ahora, porque el trabajo también necesita Ya estamos tarde, Ya estamos tarde, pero el resto también, ¿para quién es la educación? ¿para qué es todo? Entonces, todo esto que nos pasa es porque estas niñezes, ¿qué vienen a decir? Vienen a decirnos exactamente lo que decíamos hace un rato, que todo es un gran fracaso, que el sistema cisgénelo heteronormativo, colonialista, patriarcal, fracasó, sí, gran fracaso. Entonces, ahí te quedás chupándote el dedo en un rincón diciendo, ¿y qué mierda? ¿Entendés? Bueno, como decía la remera, sea valiente como una niñez trans, salga compañero, compañera, y resuelva, enfriéntese a sí mismo, ¿no? Eso, eso iba a decir, ¿entendés? Porque ahí me parece que el desafío más grande no es solamente trabajar con los 358 estudiantes que hay en una institución educativa, ¿no? Y con todo el cuerpo docente, como se autodenominan, sino también con esta autoformación y deformación, ¿no? Desaprender de todo, tirar todo lo que construí hasta ahora y volver a construirlo desde otro lugar. Entonces, ahí me parece que, mirá, yo creo que prefieren como trabajar con los 399 pibites y no consigo mismas, ¿no? Porque ahí me parece que el punto es ese, todavía siguen viendo el ser trans, el ser travesti como algo que pena, que no me toque, que a mí no me pase, que pobrecito, pobrecita, nos han dicho, bueno, te compadezco por tener una niña trans, ¿no? Entonces, ¿cuándo lo habremos logrado? Como decís vos, ¿cuándo lo habremos logrado? Y bueno, cuando vos deseés tener una hija travesti, cuando vos deseés tener un hijo, cuando esté embarazado, embarazada y embarazade, y digas, ¿qué será? ¿Será cis? ¿Será trans? ¿Qué será? ¿Entendés? Pero, ¿qué es? Claro. ¿Ves? qué misterio, pero, permito ahí, y realmente, che, cómo me encantaría tener una hija travesti, ¿entendés? Claro. ¿Por qué solo se desea tener varones? ¿No? ¿Por qué solo se desea tener varones cis? Y en esto de pensar en el deseo, se me viene, se me viene esto de, que hablábamos el otro día, Flor, de pensar cuando, por ejemplo, yo, estábamos medio como jugando a discutir justo esto que vos traías de, bueno, le deseo, ¿no? A las otras, de hecho, les deseo a todos, les que están acá escribiendo, que acompañen o que maternen, que acompañen en la crianza, que paternen a una identidad trans. Y voy a explicar por qué. Primero porque te voltea todas las estructuras de tu vida y ya no ves el mundo de la misma forma. Eso, sin duda, ¿no? Y ahora, para dejarles como la pregunta, ¿ustedes deciden si eso es bueno o malo? Y hay dos cosas. Si decidimos que es malo es porque sí estás advirtiéndote que tener una identidad trans, travesti, en tu casa no es peligroso para vos, es peligroso para esa niñez. Y eso te implica tener que salir a trabajar, a resolver, a organizar, a planificar, a armar, a pensar, a desconstruir, a luchar, todo lo que quieras. ¿No? Ahora, si vos decís bueno, sería buenísimo que me toque tener una identidad trans, travesti. Lo vas a tener que hacer igual. Claro. ¿No? Claro. Hay dos cosas. Una cosa es decidirlo, es una mierda, y otra cosa es decidirlo, me hace crecer, me hace aprender, me hace pensar en el mundo desde otro lugar, y me hace pensar que el amor es otra cosa. ¿No? Esto de correrse para que esa persona a la que amo con todas las fuerzas de mi corazón pueda ser, y no esta idea de que te amo, entonces sos mío, mía, y te quiero para mí, y esta autodestrucción del amor. capitalista. Exacto, exacto. La propiedad, digo. Por eso. Quedan 26 segundos. No. No vienen a quebrar las expectativas. Estaba muy bueno. Bueno, gracias por el... 15 segundos. Por el auditorio, gracias a todos por la paciencia de todos los pensamientos que me han hecho.